Aleluya, estamos en nuestra serie regresando a los fundamentos del carácter ejemplar Regresando a los fundamentos del carácter ejemplar Y puse a un león ahí Porque verdaderamente el león resalta mi amor sobre todos los demás animales Aún mi esposa enseñó eso a los niños la semana pasada El león es la evidencia de que es verdadero Es el ejemplo de verdadero, de ser veraz Y verdaderamente cuando un león da un paso hacia el frente Dice la Biblia en Proverbios 30 que no hay nada que lo haga retroceder Nada Santo el Señor Y otras cosas y otros detalles que mi esposa explicó pero ese no es el tema para hoy Pero por eso puse el león como un ejemplo de carácter Es fuerte Es determinado Cuando él ruge el reino de la selva lo oye Aleluya, cuando él camina todos mueven, se van del lado Ese es un carácter poderoso Interesante que a Jesús se le llama el león de Judá Así que Padre, gracias Gracias que podemos seguir el carácter del león de Judá Porque él vive en nosotros Señor, no queremos un carácter cualquiera No queremos un carácter flojo Ni un carácter que se rinda Sino un carácter que da paso hacia el frente Y nada lo hace retroceder Así que Espíritu de Dios, ven sobre nosotros Necesitamos tu gracia Necesitamos tu unción Necesitamos que cada palabra que hablemos Penetre los corazones Y despierte el carácter de Jesús en nosotros Y que pueda, Señor, ser formado ese carácter en nosotros Danos, Señor, lengua de sabios Y que nuestros labios sean la conexión del cielo a la tierra Y que nuestras palabras sean la conexión del cielo a la tierra Y que nuestras palabras sean sazonadas con gracia Para traer vida Esperanza Fe Visión Fortaleza Para tu gloria En el nombre poderoso de Jesús Amén Y Amén Mi amor, yo no predicaba acerca de carácter Yo creo que por más de 15 años Así que estoy tan contento de poder Disipular, entre comillas Aleluya Para que nuestro carácter sea como ese carácter de león Aleluya La semana pasada hablamos del carácter ejemplar de la palabra Y la semana pasada hablamos del carácter ejemplar de la palabra En nuestra propia palabra Oh, en la palabra En nuestra propia palabra Ajá, gloria a Dios Y quiero comenzar aquí con lo que Martin Luther King dijo Y voy a empezar con decir lo que Martin Luther King dijo Él dijo Espero ver el día en que las personas no sean juzgadas por el color de su piel Sino por el contenido de su carácter Voy a repetirlo Espero ver el día En que las personas no sean juzgadas Por el color de su piel O su raza Sino que sean juzgados Por el contenido de su carácter Lamentablemente estamos viviendo en esta sociedad La cual sí juzga a las personas por el color o su raza Entonces nosotros tenemos que desarrollar Un carácter Que sobrepasa El entendimiento que ellos tienen sobre nuestra raza O nuestro color Vivimos en un sistema donde está entronado la inteligencia Los estudios están entronados Y mi amor se ha perdido lo más importante Que es un carácter No queremos ser juzgados por nuestro color O nuestra raza Entonces tenemos que desarrollar este carácter correcto Porque que malo sea Que nos juzguen Por el color o la raza Y nuestro carácter Les dé una afirmación A los que están juzgando No necesitamos el carácter de Jesucristo Mi amor me dijo el Espíritu Santo hoy Me decía En los cristianos de hoy Quieren un ticket Un boleto para el cielo Pero rechazan el discipulado Por la palabra Y esto Es para nuestro beneficio Porque el discipulado Forma el carácter de Cristo en nosotros Nos prepara para vivir en la tierra Nos prepara para vivir en este mundo Cuando recibimos el discipulado por la palabra Nos hace una voz influencial Porque nos transforma Cambia nuestro carácter Ya mi carácter no puede ser puertorriqueño Mi carácter no puede ser de Asia Si tenemos nuestra cultura Que si nos influye Pero nuestro carácter debe entonces Ser transformado Para yo vivir desde un carácter nuevo Y no por mi cultura Si es que quiero ser una voz influencial Para mi generación ¿Sabes mi amor? Cuando yo estaba en la universidad Ya Dios estaba Dios está operando en nosotros Mucho antes de nosotros darnos cuenta Y yo siempre Estaba deseando Un cambio en mi vida Y yo creía que ese cambio Iba a venir por estudiar Nada en contra de estudiar Yo estudié Pero yo creía Estoy hablando de mí Yo creía que eso iba a transformar mi carácter Y por eso yo siempre iba preguntándole A los que ya llevaban años estudiando Y les preguntaba ¿Cómo se siente ya estar en el tercer año? Y me decían No sé, me siento igual Y yo decía No, no, ese eres tú Yo voy a ser diferente No, no, no That's you I'm going to be different Pero cuando llegue a mi tercer año But then when I get to my third year Vi que eres el mismo I noticed that I was the same man Mi carácter no cambió ni un poquito My character didn't change not one bit Y yo sé que si alguien está estudiado y me oye And I think And I think that maybe Somebody who's studied is watching me now Dice No, pero su carácter se va refinando al estudiar And he might say No, but your character does get refined As you study a lot Sí y no Yes and no Porque yo veía a las mismas personas Que entraban de una forma Because I would see the same people That entered college In one way Yo estudiaba a las personas Desde la universidad And I would study people From, since college Y veía que era el mismo Que salía a los cinco años And I would notice that They were the same person When they graduated After five years of college Porque yo también Because I did too Yo decía Déjame preguntarle a alguien Que se graduó And I said Let me ask someone Who has already graduated Conocí a alguien Conocí a alguien Y le pregunté I knew someone And I asked him ¿Cómo se siente Graduarse De la universidad? Y le digo No sé Me siento igual And he said I don't know I feel the same Y yo decía Yo no voy a ser así Pero me gradué Y era el mismo Mi amor Me doy cuenta hoy Claro está Que lo que mi alma deseaba No nunca lo produciría A la universidad Sino un encuentro Con Jesucristo Y su palabra Yo estaba buscando Un carácter nuevo Algo que me diera Una espina dorsal Algo que me diera Algo que me diera De nuevo Algo que me diera De nuevo Yo siempre era El más tímido En las clases Yo necesitaba Un cambio Y ese cambio Nunca me lo iba a dar Un bachillerato Yo lo que quería Era un carácter Y la universidad Por más que te enseñe No tiene Las herramientas Para formar Un carácter En ti Pero si Jesucristo Vivo Un encuentro Con el Jesucristo Vivo Y con la revelación De su palabra Te va cambiando Te prometo Que te va cambiando Si verdaderamente Eres salvo Se te da Un corazón nuevo Y entonces Con la palabra Te va moldeando Un carácter Mi amor Porque es que Es un carácter De todos modos Que es un carácter De todos modos El Espíritu Santo Me definió esto El carácter Es la suma total De las características Características Significando Los rasgos Distintivos The distinctive traits Peculiares O significativos Que han sido impartidos O influenciados Sobre mi vida O tu vida Durante tu proceso De crecimiento El carácter Entonces Es el resultado De la formación Que hemos tenido O rechazado En nuestra vida Sea por Nuestro padre Sea por la palabra Pero es la palabra El cual nos da Entonces Ese carácter ejemplar Ese es el carácter Que se destaca Y nos hace Un excelente Ejemplo Para otros Seguir En la Biblia Pablo tenía Una vida Ejemplar Y entonces Él le habla A un pastor Joven Timoteo Y Pablo Le da un consejo Para que Él fuera Un ejemplo A la iglesia Que pastoreaba Que tremenda Responsabilidad Cae sobre nosotros Los pastores Si predicamos Integridad Pero nunca Cumplimos la palabra Entonces Estamos siendo Un mal ejemplo Somos llamados A ser ejemplo Y no una excusa Pero esto es Para todo creyente Porque cada creyente Es la luz del mundo Porque cada creyente Es la luz del mundo Que importante Es nuestro carácter Santo es Señor Dios puede confiar Más en un Saulo Que está matando Creyentes Porque está siendo Fiel a su llamado Que un cristiano Que nunca mató Una hormiga Pero nunca Era fiel A su llamado Pablo dijo Dios me llamó Considerándome fiel Eso es un carácter Eso lo vamos a discutir En estas lecciones Santo Nuestro carácter Influye En nuestras decisiones Y nos lleva A cumplir La asignación Que Dios nos ha dado Nos da una espina Dorsal Que nos sostiene Que nos protege Y nos mantiene En el propósito De Dios 1 Timoteo 4.12 Dice Ninguno Tenga en poco Tu juventud Si no sé ejemplo Al de los creyentes Eso es lo que somos Llamados a ser ejemplo Donde quiera que Alguien está viendo Nuestro ejemplo Y somos llamados A ser ejemplo En palabra En conducta En amor En espíritu En espíritu Fe Y pureza Llamados a ser ejemplo Se supone que no seamos igual A los demás Se supone que sobresalgamos Un ejemplo es porque sobresale Aleluya Pablo le dijo A Timoteo En segunda De Timoteo 3.10 Después que habla De los hombres De los últimos tiempos 2 Timothy 3.10 I have it there It's just Just so that you know I like to always see it here as well Aleluya Yo no sé Para que usted sepa Si me ven buscando Aquí Porque Lo quiero ver ahí Y aquí Me gusta Algo pasa cuando lo leo así Pero ya lo tengo ahí En las notas Segundo de Timoteo 3.10 Después que Pablo Le dé esa larga lista De los Del carácter De los hombres En los potreros días Le dice a Timoteo En el verso 10 Pero tú Ya ahí Él cambió Ya sobresalió Ya Timoteo Sobresalió Pero tú El pero Cancela Toda esa lista Mala que habló Pablo Pero tú Tú eres diferente Porque tú Has seguido Mi doctrina Tú has seguido Mi conducta Mi propósito Mi fe Mi 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 paciencia Santo el Señor Poderoso eso Y después sigue Sigue hablando Te la voy a leer Como lo dice En la traducción Pasión Pero tú Timoteo ha seguido de cerca mi ejemplo ay pastor eso suena como un orgulloso no él lo dijo él está seguro que está siendo un buen ejemplo entiende el corazón del que lo escribió él dijo pero tú Timoteo ha seguido de cerca mi ejemplo que bendición es cuando tenemos hombres de Dios que son ejemplos sigamos sus ejemplos y lo que no es conforme a la palabra échelo para afuera y las características que no estén de acuerdo a la palabra no las siga dice y ha seguido de cerca mi ejemplo y la verdad que te he impartido o sea que mi ejemplo te imparte a ti un espíritu una verdad has modelado has modelado tu vida según el amor y la persistencia que te he mostrado en mi ministerio al no rendirme la fe que tengo ahora tú la tienes te está viendo te está viendo lo que ocurre cuando tú sigues el ejemplo del hombre de Dios yo no voy a seguir a nadie bueno aquí Pablo no está enseñando lo que ocurre se te imparte la fe eso lo dice también en Romanos 1.11 donde Pablo le dice que yo te comunico un don o te imparto un don y después Pablo se lo acuerda a Timoteo haz la guerra espiritual de acuerdo al don que se te impartió esto es poderoso esto es el pasar la cadena a la próxima generación la fe que tengo ahora tú la tienes lo que he ansiado en la vida ahora también se ha convertido en tu anhelo la paciencia que tengo con los demás ahora tú la demuestras el carácter ¿qué nos está mostrando esto mi amor? el carácter se capta en lo espiritual no el intelecto es poderoso esto la palabra son espíritu y son vida y se pueden captar en el espíritu así que somos llamados y ordenados a ser ejemplos de los creyentes primero en palabra y ahora segundo en conducta porque lo que hablamos tiene que estar de acuerdo a nuestra conducta vamos a vivir esta clase de vida para ser un ejemplo a los demás pastor y como se supone que sea nuestra conducta solamente voy a hablarte de tres cosas lo que considero es importante en la vida de Jesús lo primero que debe de haber en nuestra conducta como hijos de Dios es la humildad es la humildad es la humildad eso es lo primero que debe de haber en nuestra vida pastor yo hubiese dicho amor tranquilo cualquiera de las dos es buena la tercera va a ser amor pero humildad Jesús dijo en Mateo 11 29 aprended de mi wow no tenemos excusa mi amor aprended de mi yo quiero aprender de Jesús yo quiero aprender de Jesús su mansedumbre aprended de mi que soy manso santo aprended de mi que soy manso y humilde de corazón mi amor la gente cree que esto es solamente para predicar o para ser pastor esto es para todo en la vida cuando yo trabajaba en el mundo este era el secreto de mi éxito se lo digo se lo digo se lo digo era la humildad aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y hallareis descanso para tu alma la humildad libera una unción un aceite que te da descanso que te da descanso el Espíritu Santo me dio esta frase desde el 2002 no hay nada que probar sino todo por aprender eso es humildad eso es humildad eso es descanso yo no tengo nada que probarle a nadie tú no tienes nada que probarle a nadie eso es descanso yo he estado alrededor de tantos hombres de Dios y músicos y tantas cosas y yo me acuerdo a un músico decir ¿quién? yo no me atrevo a tocar ahora después que ese pianista tocó eso no es la vida cristiana supone que seamos humildes de corazón y eso reconoce la gracia en otro y eso no te lleva a ti a competir con la gracia de otro sino que te gozas y disfrutas la gracia de otro yo no sé yo voy a descansar en mi alma nada que probar sino todo por aprender santo el Señor hay que ser humilde si Jesús puso esto aprender de mí que soy manso y humilde entonces hay que aprenderlo no nacimos con esta virtud la necesitamos cuando yo era ingeniero yo no sabía nada y eso era mi secreto me lo reveló mi papá natural porque él era humilde no no me enseñó tanto de la Biblia no la conocía no se salvó hasta los 71 años pero era humilde era humilde no me se me olvida cuando yo llegué llegué a la cafetería que él era dueño oh when I got to the cafeteria that he was the owner of it y yo tenía una tank top y estaba bien musculoso y con la tank top fui caminando entrando and I was walking showing off my muscles y él me dijo tú venga acá venga a la parte de atrás de la cafetería y me sentó y me dio la mejor lección de humildad nunca se me olvidó imagínate eso hace más de 35 años atrás él me dio otra camisa y el que entró con una camisa tank top salió con otra camisa porque eso es lo que hace la humildad la humildad te viste la humildad te viste de gracia la humildad te viste de gloria el que anda en orgullo está vestido de sí mismo pero el que está vestido de humildad está vestido de Cristo oh eso está buenísimo está vestido de gracia está vestido de paz está vestido oh gloria a Dios de un reposo cuando me gradué de la universidad mi papá se volvió a reunir conmigo y me dijo te voy a dar consejos hijita y de los consejos el más que me acuerdo fue el de la humildad me dijo cuando vayas a trabajar tú no sabes nada que consejos tan buenos papi quizá me está oyendo en el cielo y mira estoy pasando el legado and he's passing the legacy estoy pasando el legado I am passing the legacy forth él me dijo cuando trabajes como ingeniero he said when you get when you start working as an engineer no sepas nada know nothing y cuando te expliquen algo and when they explain something to you aunque lo sepas even though you know it deja que te lo expliquen otra vez let them explain it to you once again porque siempre vas a aprender algo ese fue mi secreto yo no sabía nada era verdad pero así debemos de ser en la vida cristiana deja que te enseñen no lo sabemos todo de todos modos siempre vamos a aprender algo estoy haciendo esto práctico estoy haciendo esto muy práctico vamos a mantenernos pequeños a nuestros propios ojos dijo Pablo let's maintain ourselves small in our eyes like Paul said Spurgeon dijo lo siguiente Spurgeon le predicador de los 1800s Spurgeon is a preacher from the 1800s él dijo hermano he said brother si algún hombre piensa mal de ti no te enojes con él no te enojes con él do not be angry with him porque tú eres peor de lo que él piensa que eres y la verdad for you are worse than he thinks you to be voy a leerlo en completo y después tú lo lees hermano si algún hombre piensa mal de ti no te enojes con él porque tú eres peor de lo que él piensa que eres if any man thinks ill of you do not be angry with him for you are worse than he thinks you to be este es el príncipe de los predicadores this is the prince of preachers y si él dijo eso yo lo creo and if he said that I believe it no pensemos más alto de lo que debemos pensar let us not think more highly así mismo romano 12 3 en la traducción pasión lo dice de esta forma romans 12 3 in the passion translation says it this way Dios me ha dado gracia para decir una advertencia sobre el orgullo yo les pediría a cada uno de ustedes que se vaciaran de autopromoción y no crearan una imagen falsa de su importancia que no somos tan importantes en cambio instead evalúa honestamente tu valor utilizando tu fe dada por Dios como el estándar de medición y luego verás tu verdadero valor como una autoestima apropiada en otras palabras véanse a ustedes mismos veámonos a nosotros mismos veámonos a nosotros mismos veámonos a nosotros mismos let's see ourselves según la capacidad que Dios nos ha dado que Dios nos ha dado como seguidores de Cristo esto nos mantiene humildes y a la misma vez reconocemos que la gracia que tú tienes es única pero fue dada por Dios no fue merecida así que si tú eres linda y tú eres linda si tú eres linda ¿qué hiciste tú para ser linda? pastor pero hoy día muchas mujeres se pueden hacer sí es verdad muchas cirugías pastor pero muchas mujeres hoy día están haciendo cirugía pero estoy hablando de lo que Dios ha dado pero estoy hablando de lo que Dios ha dado ni oraste tú por ser linda tú naciste linda tú naciste linda ¿por qué entonces gloriarme de algo que ni pedí? ¿por qué entonces voy a gloriar en algo que no pedí? no por eso es que yo debo devaluar mi verdadero valor por la fe dada por Dios o por la gracia que Dios me ha dado es única y es para bendecir a otros ni es para mí es pura gracia no merecida si usted lee Romanos 12 eso es lo que Pablo está hablando Dios te ha dado una gracia tú tienes el don de servicio otro tiene el don de enseñar el otro tiene el don de profecía el otro tiene el don de predicar pues úsela conforme a la fe que Dios te dio en otras palabras úsala de acuerdo a la gracia que Dios te dio por lo tanto no tengas un más alto concepto de ti de lo que debes tener porque todo lo que tú eres es por la gracia de Dios estoy hablando de ejemplo de conducta caminar en humildad es reconocer que otros tienen una gracia diferente y que la necesitamos en nuestra vida tú no tienes las mismas gracias que yo no las tengo cuando yo veo Elizabeth hacerle esas cosas creativas que hace para los niños yo me colgaría en eso porque están en mi gracia pero yo disfruto esa gracia cuando tú eres humilde la gracia de otro nunca te intimida voy a repetir eso cuando tú eres humilde la gracia que otro tiene no te intimida sino que la disfrutas oh aleluya no menospreciamos a los demás cuando estamos en humildad cuando estamos caminando en humildad ya que todos somos parte de un solo cuerpo el cuerpo de Cristo y nos necesitamos oh gloria a Dios eso es la humildad hay tanto más pero tengo que ir al segundo punto oh gloria a Dios el carácter ejemplar en conducta alguien está siendo bendecido gloria a Dios el segundo la parte de esta predica en conducta es la obediencia y pueden haber sido 10 tenía 8 y las reduje a 3 y son las más importantes la humildad la obediencia y el amor la segunda es la obediencia la obediencia bíblica en 3 aspectos ¿qué es la obediencia bíblica? porque mucha gente llama desobediencia obediencia porque mucha gente porque mucha gente llama desobediencia obediencia obediencia debe de tener estas por lo menos 3 cualidades mi esposa le voy a enseñar 5 mañana yo le voy a enseñar 3 hoy pero obediencia debe tener estas 3 características mi esposa va a enseñar 5 mañana pero estas son 2 3 número 1 la obediencia debe ser instantánea instantánea instant el único estándar de obediencia en la Biblia de obediencia bíblica es instantánea la obediencia retrasada es desobediencia yo no puedo obedecer cuando yo quiera cuando Jesús pasaba en Lucas 9 en Lucas 9 cuando Jesús pasaba cuando Jesús pasaba y tenía gente que le quería seguir le decían Jesús yo te voy a seguir donde tú vayas pero deja primero que yo vaya y entierra a mi padre y Jesús le dijo deja que los muertos entierren a los muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios no es cuando yo quiera es cuando Jesús me dice sígueme ahí le dijo sígueme en la Biblia dice que él dijo pero deja primero que yo haga esto nunca se me olvida cuando yo estaba en ese trabajo con Amoco y Dios me llamó a dejar la ingeniería por completo entiéndase que cuando yo digo que estoy dejando la ingeniería estoy dejando todos los años de estudio todo lo que edifique hasta ese momento y cuando mi amor cuando estábamos en ese almuerzo que era mi despedida un ingeniero ya de como 50 o 60 años me dijo quiero decirte algo te admiro porque yo tuve este mismo llamado que tú tuviste cuando yo tenía tu edad y mírame ahora nunca obedecí el hijo yo sé que Jesús me ama pero yo no tuve la fe para dejar la ingeniería y seguirle a él instantánea obediencia instantánea jesús yo te sigo pero deja que primero me despida de los que están en casa y Jesús dice ninguno que poniendo su mano en el arado mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios cuando Jesús te llama ese es el momento cuando Jesús llamó a Bartimeo 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 se quitó la capa inmediatamente se quitó la capa porque le dijeron Jesús te llama imagínate que él dijera voy a mañana obediencia tiene que ser instantánea eso está poderoso la obediencia retrasada es desobediencia Pablo dijo yo no fui rebelde a la visión celestial él no fue rebelde él la siguió el resto de su vida cuando Dios llamó a Abraham cuando Dios llamó a Abraham y le dijo ven y sube y ofrece tu hijo como sacrificio él no dijo déjame esperar un año más vamos a obedecer a Dios dice al otro día en la mañana ahí subió a obedecer es obediencia instantánea cuánta gente ha perdido la bendición porque el Espíritu Santo puso en tu corazón dar una ofrenda pero porque no la diste instantáneamente se endureció tu corazón mi amor eso es lo que ocurre cuando no obedecemos instantáneamente el corazón se endurece y entra el razonamiento y ahí estamos ya fuera de la fe santo el Señor el segundo aspecto de la obediencia es obediencia gozosa o con gozo no es solamente obedecer sino disfrutar la obediencia ya que lo tengo que hacer pues vamos a disfrutarlo aún Jesús en la cruz por el gozo puesto delante de Él Él sufrió el oprobio de la cruz así mismo es mi amor Él sufrió el oprobio de la cruz si no hay gozo no hay fortaleza entonces ya no ya desistimos en el camino Filipenses 2 14 y 15 dice en la nueva traducción viviente hagan todo sin quejarse y sin discutir oye es que a Padre le gusta que cada vez que mandas a tu hijo hacer algo se queje y discute ya eso no es obediencia aquí dice hagan todo sin quejarse y sin discutir santo el Señor para que nadie pueda criticarlos tremendo lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta como está nuestro ejemplo en nuestro trabajo si estamos comiendo almuerzo y quejándonos del jefe con los demás no estamos brillando Dios quiere que seamos ejemplos vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer con gozo la Biblia dice en Deuteronomio 26 y 16 Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma nuestra obediencia debe ser de todo corazón mi amor y disfrutarlo la Biblia dice que Jesús dijo el hacer tu voluntad de Dios me ha agradado el disfrutó hacer la voluntad de Dios la Biblia dice que había un rey en la Biblia llamado Macías que dice la Biblia obedeció pero no de todo corazón o no con un corazón fiel o sea que estaba obedeciendo condicionalmente quejándose mira entonces lo hacemos y perdemos la recompensa yo no quiero perder la recompensa yo quiero obedecer con gozo tocar la trompeta con gozo predicar con gozo y seguir su voluntad con gozo eso libera la presencia de Dios Colosenses 3.17 dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él o sea que mantenemos una acción de gracias el tercer aspecto primero era obediencia instantánea segunda esta conducta es obediencia con gozo y yo sé que muchos estamos viviendo eso y es un testimonio para el Señor la tercera es obediencia entera obediencia integra es completa una obediencia completa en otras palabras que podamos decir como Jesús dijo en Juan 17 Padre he acabado la obra que me has dado y te he glorificado cuando es que traemos gloria a Dios cuando terminamos la obra que nos ha dado Pablo dijo yo he terminado y acabado mi carrera y he guardado la fe él la cumplió completa hasta el fin Jesús no importa el dolor Padre no se echa mi voluntad sino se echa la tuya eso es obediencia completa esa obediencia que le agrada a Dios hagamos las cosas a mitad como haciéndole un favor a Dios no hagámoslo hasta el fin yo no quiero ser como el rey Saúl que Dios le dijo mata todos los Amalequitas y él mató a algunos Amalecitas pero guardó los animales y guardó al rey y cuando vino Samuel le dijo no te dijo Dios que raeras o que borraras esta tierra de los Amalequitas y cuando Samuel vino Samuel dijo no te dijo Amalequitas de esta tierra y él rápido tenía una excusa pero lo malo fue que lo sacaron de rey porque no obedecían los mandatos de Dios vamos a obedecer los instantáneos pastor yo no creo en obediencia bueno yo si para eso es la gracia para obedecer la palabra obediencia con gozo y termino con esto el primer carácter de humildad esta es la conducta de humildad obediencia y número tres amor voy a ser corto en esta porque pregué el domingo amando a tu prójimo loving your neighbor esto es lo que Jesús tenía humildad humility obediencia y amor y amor hacia el prójimo entonces ahora si tenemos que buscarlo porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 verso 5 verso 5 en adelante dice vamos a comenzar desde el 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria sino bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo eso es humildad no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros verso 4 ahí está el amor ahí está la humildad y el amor siempre van juntas y eso te da la obediencia aquí está la obediencia allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús verso 5 el cual siendo en forma de Dios no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente ahí está la obediencia hasta la muerte hasta cuándo tenemos que obedecer hasta la muerte y en este caso muerte de cruz santo es Señor vamos a amar a nuestro prójimo que nos cueste mil muertes 1 Juan 3 18 dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad esa es la forma como que tenemos que caminar el verdadero amor es cuando tú conoces las faltas y debilidades de otro pero decides amarlo ese es el amor que debe haber en nosotros dice en Pedro que nuestro andar debe silenciar la boca de los necios así que vamos a andar en ese amor vamos a andar en esa humildad y vamos a andar en obediencia Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra gracias por este carácter ejemplar gracias que Jesús que Jesús está siendo formado en nosotros oh Señor que ese amor que ha sido derramado en nosotros nos lleve a amar al prójimo nos lleve a caminar en humildad y nos lleve a obedecer para tu gloria para eso tú nos has dado tu gracia crea en nosotros este carácter que es el que necesitamos para estos tiempos gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios